¿Qué significa la primera Guardia de Honor? Para mí ha sido un gran compromiso, porque Chávez es un hombre grande y los hombres grandes no mueren. Hoy es un día significativo para Cuba y para todos los pueblos de América. El legado de Chávez perdurará en la historia, para las presentes y para las futuras generaciones. Un hombre que hizo mucho por los pobres y que tuvo un liderazgo natural a nivel internacional. Estamos convencidos de que el pueblo venezolano se recuperará y que nuestra patria respetará todo su apoyo y continuará haciendo revolución ese digno pueblo, teniendo siempre presente la figura emblemática de Hugo Chávez Fría. El pueblo tunero ha acudido masivamente aquí a este sitio histórico que es el memorial Vicente García. ¿Qué valoración tiene al respecto? El pueblo tunero responderá, porque el pueblo tunero, como todo el pueblo cubano, quiere y quiere mucho a Chávez. Incluso desde el momento que conocimos la noticia, los pobladores de las Tunas se preocupaban qué iba a pasar, qué íbamos a hacer. Y hoy va a dar una prueba más de lo que es fidelidad, de lo que es amor, de lo que es dignidad, de lo que es querer a una emblemática figura que ha hecho mucho por la historia. Sí, muchas gracias. Hemos conversado para este espacio informativo con Ariel Santana Santi Esteban, quien es el primer secretario del partido en la provincia de las Tunas. Ahora devuelvo la señal hacia los estudios centrales. Gracias. 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 Gracias.